¡Eso, hijo! ¡Eso! Oiga, para nosotros, Yo Soy Tu Gente de Panamá, es un honor estar nuevamente, año tras año, aquí en esta avenida. Primero agradeciéndole a Dios por darnos la salud, la fortaleza, la energía para venir a transmitir lo que es nuestro pequeño terruño. Podemos agradecerle a cada una de las personas que siempre apoyan a Yo Soy Tu Gente de Panamá. Donde Panamá llega siempre lleva alegría, lleva don aire, lleva ese sentir que nos identifica como ser panameño. Por eso todos decimos ¡Y que viva! ¡Eso! ¡Y que viva! ¡Ay, mamá mía! ¡Copadre, viene canao! ¡Suelta, canao, canao! ¡Ay, que estoy borracho y amanecido! Borracho y amanecido ¡Ay, esa es la vida, tiende a gustarme! Borracho y amanecido ¡Ay, estoy borracho y la plata es mía! Borracho y amanecido ¡Ay, estoy borracho y amanecido! Borracho y amanecido Borracho y amanecido ¡Ay, esa es la vida, tiende a gustarme! Borracho y amanecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!